Rihanna, acude al restaurante de las estrellas Nobu, en Nueva York. Si los recientes looks, street style, de Rihanna, han demostrado algo, es que la cantante y emprendedora, ha resuelto el eterno misterio, de que ponerse durante estas incómodas semanas, entre el invierno y el clima primaveral. Por fortuna, para Riri, la respuesta es fácil, y es que se ha dejado ver, en una chaqueta de cuero, y jeans desgastados. El martes por la noche, 6 de abril de 2021, Riri, fue vista en la ciudad de Nueva York, dirigiéndose al restaurante favorito de las celebridades, Nobu, con una chaqueta de cuero roja, sin nada de bajo. Riri, combinó la chaqueta, con jeans desgastados, collares en capas, y el accesorio más esencial, una mascarilla negra, que también combinaba con sus zapatos. Gracias. 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 Gracias.